Estamos aquí chavales en el tercer video de este juego Me he perdido una ríjula cinemática Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿Alguna pregunta? Bien Tengo una pregunta Ahórrate las styles, te llevarás una medalla Vamos Creo que soy su favorito Eh, bueno, lo que os digo es que he intentado ya esta misión pero me había quedado muy mal Porque hay una parte aquí que yo la veo como imposible Sé que no es imposible, obviamente Pero Es muy complicada Ya que tienes que tomar la carretera Y en la carretera hay un momento en el que tienes que tirar uno Ah, y es muy fácil Tiro el humo y ya lo he hecho como cuatro veces He tirado el humo, he llegado El problema viene justo, justo después Cuando Ya estás casi muerto Se llega Vamos, es muy complicado porque se llega Tienen, tienes que evitar Fuego de cobertura desde la izquierda ¡Enemigos en el primer piso! no 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 viene en james alemanes se proceden ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya se despejada! ¡A la iglesia! ¡Suscríbete! 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 Vale Pongo la guarda ¡Adelante! Y no es mala Bueno Están abandonando la cobertura ¡Suscríbete! El indicador es malísimo No es espera, es el arma de Frost Vale Parte fácil, superada Ahora llega la La verdadera dificultad y sin paz ¿Qué es esto? Aquí antes Hemos matado a un huevo de peli ¡Aquistora! No, más complicado Pero bueno, ahora va a llegar Un cuadrado Un cuadrado ¡Suscríbete! 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 No hay aires ¡Bloquearon toda la calle! ¡Necesitamos humo allá afuera! ¡Tiro un humo! ¡Granala de humo al canto! Me veo que hay enemigos, 3 y 4 ¿Y dónde está mi compañero Pearson? Que todavía no puede salir Una M1 Garam La mierda, pero bueno No, y ves, esta parte es muy complicada Porque si avanzas sin cargarte Es que si me cargaba la esquina, yo directamente espero Ahora hay que bajar obligatoriamente Ya se despejaba, a la iglesia Mierda, hay más en la calle Vale, ahora hay que bajar obligatoriamente Para que llegue la señorita Voy a hacer ponerme aquí Lo siento compañero No lo hemos matado, pero tenemos que acabar con nuestro Ese artillero, ese artillero es un problema Los tengo Espera ¿Veis? No puedo hacerle nada Al menos que me carga a todos Y va a ser complicado, así que... No puedo hacerle nada Porque antes lo intentaba salvar a las 3 En las 3 me han matado Porque hay algo que te dispara un cañonazo Ahora sí Corre, 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 corre Aguanta amigo Y solo tienes que llevarla... Ah, solo tienes que llevarla hasta ahí Ah, solo tienes que llevarla hasta ahí Ahí estamos, ahí está bien Al fin Señálelos, sargento Un tiro perfecto Un tiro perfecto Oye, marquemos los objetivos de los morderos ¿Qué es? ¿Quiénes enemigos? Daniel Ustedes Vámonos Chauce El desvierto Vámonos Y la climática supongo que nos explican un poco la historia de nuestro querido Daniel, el mismo amado Daniel. Es de como una vez, en un avión unos lobos estaban como atacando en un helado, ¿no? Y cuando te enrolles con tu historia, pero te olvidas que se va a destruir tu vehículo. Bueno, que se va a estar atacando a los helados, ¿no? Bueno, y de repente los lobos atacan a su hermano. Que parece que tenía un huevo de arma. Bueno, ahí en el momento tiene un cuchillo, pero parece que es como el ejemplo a seguir nuestro personaje de Daniel. No, no se supone. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿26? Oye, ¿sí? ¡Ametralladora en el primer piso, al cubierto! ¡Al suelo, al suelo! ¡Kartofel, primer piso! ¡Un Xianglet! ¿Qué está? ¿Dónde de malos? No sé, ha sido, ¿cómo lo digo? Demasiado fácil Ah, que hay peña abajo Vale, cojo munición Otro menos Nos callamos, ¿en serio? Ahí, eso está Ahí Ahí Dígame su posición A ver, me tomo... Sí, lo que digo yo que es Drogon, todo eso. ¡Oh! Ahí está. Venga, vamos. Mete las balas. ¡Ay, Dios! Un botiquín. Esto se está poniendo complicado. Daniel, se ha hecho un vistazo a esos cañones. ¡Ay, Dios! Daniel, se ha hecho un vistazo a otra vez. ¡Es que lo tú, a ver, a ver! ¡Espera, espera! ¡Oh, MP40! Ahí está. Espera, a ver, a ver, a ir. Un momento. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Perdonad, perdonad, perdonad. Necesito esto. Mira, reponga munición. 150, 160. Daniel, comprueba ese mar. Ahí está. ¿Qué puerta? Ah, esa. Vale, tranquilo, tranquilo. Voy a subir arriba, chaval. Mi Zosman no puede morir. ¿Acaso importaría? Vamos, sube aquí. Atención a Zosman, prepárense. Bien, se mueven. Esto ya es una cosa. Efectúen fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos. Alemán, estipulado, ardiendo. Acaba con esos Gartof, el que bloquean a Zosman con el cañón antiaéreo. ¡Buen tiro! Dos más. Fritz, justo delante de ellos. ¡Uno más! ¡Franco tiradores en el edificio! ¡Inemigo, primer piso! ¡Despeja el camino! ¡Daniels, los francotiradores! ¡Muy bien! ¡Comprueben las ventanas! ¡Inmovilizaron a Zosman! ¡Inmovilizaron a Zosman! ¡Karruz! ¡Lala llamas! ¡Lo veo! ¡Acaba con el resto! ¡Fuego! ¡Ese ya no se levanta! ¡Uno más! A ver Estamos de francotiradores Supremas Y ya se que no hay tan cobertura ¿Qué? Venga, la ganancia ¿Por qué? Pero si lo son protegidos ¡Efectúen fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al auto ardiendo! ¡Acaba con esos Kartoff! ¡El que bloquean a Sosman con el cañón antiaéreo! Que cañón antiaéreo, ya ¡Muy bien! ¡Francotiradores en el edificio! ¡Voy! ¡Tenemos! ¡Permiso! ¡Nos tu! ¡Uno más! ¡Daniels, los francotiradores! ¡Despeja el camino! ¡Máles a la izquierda! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quiten el ojo! ¡Llegaron al perro antiaéreo! ¡Desayamas! ¡Lo veo! ¡Acaba con el resto! ¡Fuego! ¡Cayó! ¡Ay! Vamos a intentar A ver si mis compañeros ¡Vigilan nuestro pelotón! ¡Buena puntería! ¡Sí! ¡Lo consiguieron! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡¿Qué es lo?! ¡¿Qué es lo que saxe lo que미? ¡Mi duele! ¡Vámonos! ¡Llegaron a nuestros, por sus torretas! ¡Pelarra más por ahí! ¡Uno! ¡Kasi! ¡no! ¡no! ¡vale! ¿Dónde están? Es que ya me veo a los enemigos. ¡Se están acercando a los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No dejaremos que tomen terreno alto! ¡Casi le das! ¡Dispara más por ahí! ¡Dios, Guzmán! ¡Que no te queda bien! ¡Vamos a protegerlos! ¡Hay hielo y Sosman! ¡Necesitan corredura! ¡Daniels, Gartofen al final de la calle! ¡Buen tiro! ¡Les disparan por la espalda! ¡Semioruga por su espalda! ¡Mantengan la concentración! ¡Los están rodeando! ¡Blanco! ¡Los enemas nos rodearon! ¡Respira! ¡Oh, ese de gratis! ¡Qué diablo será eso! ¡Debe ser Turner! ¡Adelante! ¡Tú obranlo para que apoyen a Sosman! ¡Gasi! ¡Hay hielo y Sosman! ¡Necesitan cobertura! ¡Cayó! 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 ¡Fuck! Casi le voy a atar, ¿ne? ¡No! ¡El Sosman eliminó la segunda! ¡Yuhuu! ¡Por el último hacia él! ¡El Sosman te va a dar los ciegos! ¡No! ¡No se cayó el caer en la puta! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Daniel! ¡Lo tengo! ¡Agárrate! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quítense del medio! ¡Ay, Dios! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Círate las escaleras que se falta! Bueno, cuando estemos en altura prudente ¡No ahora, por favor! ¡Esto será la V! ¿Esto es una altura prudente? ¿No es verdad? ¡No! ¡Esto es una altura prudente! ¡No! He dicho que esto no es una altura prudente ¡Esto es una altura menos prudente! ¡Ah, Dios! ¡Me cae todo! ¡Quítatela! ¡Dios santo! ¿Cómo quieres se mueve el trasero? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Vamos, salve! ¡Me cago! ¡Dios! 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 ¡Eso me ha salvado la vida! ¡Esto no es como del Mordor Warfare! Creo que... No sé en cuál, pero... Creo que en el 3 no toques a las cieles! ¡Eso es porque no sois un maldita hada madrina! ¡Maldita sea! ¡Perdidos buenos hombres! ¡Tenemos que recomponernos! ¡Y eliminar esos cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de venirse abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. No dejaremos que suban aquí. ¡Si necesitas, tengo más granadas! ¡Preparados! ¡Defiende la posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡En el trapzo! ¡Disparen! ¡Ese cañón! ¡Siguen disparando! ¡Ris en movimiento! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usen las llamas para rechazarlos! ¡Entendido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Agárralo! ¡Vienen por el fútbol! ¡Granada de humo! ¡No, no! ¡Cubran la izquierda! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡Ay, estoy confesionado! ¡Ahí está! ¡Granada! ¡Me... ¡Me fumo esto! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No! ¡Cubran los deshombros! ¡Danius! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡En la izquierda! ¡Chirse, gente! ¡En el trapzo! ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡No podía! ¡O sea! ¡Danius! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡No veo! ¡Sosman! ¡Tranquilo, culo a la derecha! ¡Estaban juntos antes de venirse abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban aquí! ¡Si necesitas, tengo más granadas! ¡Preparados! ¡Defierda la posición! ¡Vamos! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Este cañón siguen disparando! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Dos cartofen tratarán de tomar nuestra posición! ¡Use las llamas para rechazarlos! ¡Entendido! ¡Qué eran las llamas! ¡Oh, a flame throw! ¡Oh, a B! ¡No! ¡Tengo más granadas y humo! ¡No! 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 ¡No sabía que había un lanzallamas ahí, la verdad! ¡No veo, Sosman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de venirse abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡Disparo al enemigo! ¡No dejaremos que suban aquí! ¡Si necesitas, tengo más granadas! ¡Vamos, necesitas fuego de cobertura! ¡Vamos, necesitas fuego de cobertura! ¡Puntos delante! ¡Fuego de contención! ¡Disparen! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Este! ¡No es razón! ¡Oh, jeje! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡A no de caer en el campo! ¡Los kartofa tratarán de tomarnos en posición! ¡Use las llamas para rechazarlos! ¡Entendido! ¡Se acercan por el oeste! ¡A la puta! ¡Granadas y humo por aquí! ¡Alecones! ¡Pásamela! ¡Rápido! ¡Aquí tienes! ¡Granada al canto! ¡Cubran la izquierda! ¡Pero, cubridme un segundo! ¡Qué inútiles son los compañeros! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No veo a Sosman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de venirse abajo! ¡No veo a Sosman! ¡No veo a Sosman! ¡No veo a Sosman! ¡No dejaremos que suban aquí! ¡Si necesitas tengo más granadas! ¡Si necesitas tengo más granadas! ¡Defienda la posición! ¡Vamos! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Eso ha dado por 4! ¡Esta es gratis! ¡Y esta es gratis! ¡Ese cañón! ¡Siguen disparando! ¡Y esta también es gratis! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los kartofet tratarán de tomar nuestra posición! ¡Untran esas llamas para retazarlos! ¡Mira! ¡Esta es Free to Play! ¡Y esta es Skyrim! ¡Hablando de Skyrim! Creo que, bueno, no sé si lo habré dicho en este vídeo pero espero traeros vídeos al canal de ese gran juego, la historia y bastantes misiones secundarias y tal Vamos, que os espero traer el juego y simplemente... ¡Granadas y humo por aquí! ¡Cubran la izquierda! ¡Movimiento delante! ¡Arenadas y patas en el reno! ¡Venga! ¡Que como venía! ¡Ya! ¡Granada y humo por aquí! ¡Si, sargento! Esto por aquí... A ver, está por allá, por allá. No, no, no me digas que... No me digas... No me digas... No me digas que... No me lo puedo creer, ya me lo había pasado. Lo mejor ahora es mantener la posición. No dejaremos que suban aquí. ¡Lanzo una granada! ¡Granada, el camino! ¡Granada lanzada! ¡Pásamela, rápido! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparen! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Perdonad por esto, la verdad! Pero es que... Antes ya he reiniciado una vez la partida. Por eso habéis perdido la cinemática. Del principio. ¿Por qué? Porque he tenido que reiniciar. Porque estaban muy bien demasiadas veces. Pero demasiado. O sea... A lo ves, sí. ¡Ahí está! ¡Cubran la izquierda! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Darien, necesito fuego a la derecha! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Es que son unos inútiles los compañeros! O sea, estoy yo cubriendo solo un lado entero. ¡Dos! O sea, además, en ningún momento que he asignado. ¡Mal por saco! ¡Granadas! Solo tengo que mantener la posición. No dejaremos que suban aquí. ¡Si necesitas tengo más granadas! ¡Ay! Solo voy a jugar a cubrirla. ¡Vamos a cubrirla! Me dice... ¡Pierta! ¡Vamos! Necesitan fuego de cobertura. Así que no voy a hacer nada. A... 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 ¡Mal por saco! ¡Fuego de contención! ¡Granada! ¡Al canto! ¡Ese cañón! ¡Sigue disparando! ¡Y le pido a este granadas! ¡Pásamela! ¡Rápido! ¡Más en las escaleras! ¡Más en las escaleras! ¡Más en las escaleras! ¡Los cantos me tratarán de tomar nuestra posición! ¡Use la ensayama! ¡Para rechazarlos! ¡Entendido! ¡Es que... ¡Maldito Styles! ¡Maldito Styles! ¿Se llama Styles, verdad? ¡No veo, Sosman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de venirse abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban aquí! ¡Si necesitas, tengo más granadas! ¡Es que son muy tontos! ¡Yo soy tantísimo! ¡Tengo que usar el maldito lanzallamas! ¡Defiendo la posición! ¡Vamos! ¡Necesita fuego de cobertura! ¡Toma, Daniel! ¡Fuego de contención! ¡No voy a hacer fuego de contención! ¡Es que mira! ¡Mira al... ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Está buen... ¡Toma, tira! ¡No, no! ¡Están... ¡Están siendo bonito! ¡Están siendo bonito! ¡Están siendo bonito! ¡Los cargos me tratarán de tomar nuestra posición! ¡Use la ensayamas para rechazarlos! ¡Entendido! ¡Liquidados! 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 ¡Cubran la izquierda! ¡Vamos Mira, un día de estos, un día de estos, ah, espera, ¿lo logramos? Vale, 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 es aquí, es a partir de aquí, es a partir de aquí. No sé por qué, pero me sale palposo. ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Debemos marcar la zona de objetivo para los 3-37! ¡Daniels, lanza humo rojo afuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Humo, va! ¡Vamos, fof! ¿No me ha tardado nada en llegar? No, este, este, este animal es el dolor, ¿eh? Vale, quería ver, me ha venido todo. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! A eso le llamo yo un buen servicio. Diría que lo hicieron muy bien, ¿no crees, sargento? Tal vez se equivocó con ellos. Me la jugaron, muchachos. Fui demasiado hablando con ustedes. Ahora vamos a ver de qué están hechos, de verdad. Si le llevamos la cabeza de Hitler en una bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Cuenten conmigo. Ay, Dios. Capturamos McGigny. Los alemanes se retiran a medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. Debemos dar lo mejor, supongo. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio de hoy.